La Asociación de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales abre la invitación a todos los niños, jóvenes y adultos que quieran integrarse a realizar deporte. Actualmente son alrededor de 30 personas quienes mantienen actividades junto con la asociación en las diferentes disciplinas que ofrecen, además de estar por abrir nuevas opciones. El presidente de esta asociación, Fernando Hernández Vázquez, nos menciona los deportes en los que actualmente están teniendo participación. El trabajo que estamos realizando como asociación es integrar a todos los niños, jóvenes o adultos que quieran participar o hacer una actividad deportiva dentro de la zona con nosotros. Tenemos diferentes disciplinas que es atletismo, lanzamiento de bala, disco, jabalina, natación y estamos por abrir lo que es fud, fucho y golf ball. Esas disciplinas estamos por abrirlas. Ese es el trabajo que estamos realizando aquí con los niños, principalmente y los jóvenes que vienen aquí a entrenar a esta unidad. Actualmente mantienen entrenamientos en la pista del Ranchito de Panotla, en el Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla, en la Unidad Deportiva de Huamantla y en Zacatelco. Por el momento, los entrenamientos los están realizando los días sábados en las diferentes sedes a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de ir preparando un selectivo que en un futuro nos represente en eventos nacionales. Enseñándoles a los niños cómo entrenar para que ellos sean nuestros futuros deportistas en unos 5, 6 años o 3, para que nos vayan a representar al estado de clascada. Y ahorita les estamos más que nada enseñándoles, mientras se abre la oportunidad que nos den en federación, que ya está próximamente, ya hablamos con ellos, ya hicimos un diálogo. Entonces ya estamos ahorita entrenándolos para que así nos digan qué días nos van a ir a probar, para que entonces aquí ya metamos más días de entrenamiento. Los futuros sábados, acá nos pueden encontrar en las sedes que les acabo de mencionar. Finalmente, Hernández Vázquez reiteró la invitación para que se integren a partir de los 6 años de edad, ya que están abiertas las puertas, para que tomen alguna disciplina deportiva o incluso la asociación cuenta con más opciones. En el deporte, estamos recibiendo desde los 6 años a personas adultas. De hecho, la asociación no nada más se queda ahí. Tiene la apertura de abrirse desde los 0 años hasta una persona ya adulta. Tenemos, gracias a Dios, tenemos varias áreas, no nada más en el deporte, tenemos el área de educación especializada, que también podemos dar el servicio para irlos estimulando y los desarrollando en su medio, ya sea en el deporte o ya sea en otras áreas, no nada más se va a decir deportivamente. Entonces estamos abiertos a todas las áreas de lo que es la discapacidad visual. Les hago la correa de invitación para que se motiven los niños, los padres de familia, precisamente son a los que les hago la invitación, que se animen a apoyar a sus niños y los integren al deporte, para que puedan ellos desarrollarse a un futuro, a ser un gran deportista, como compañeros que hemos tenido aquí en Tlaxcala, que han destacado a nivel nacional e internacional. Si estás interesado a integrarte, puedes contactar a la asociación a través de su página en Facebook, Tlaxcaltecas Deportistas CV, o bien al correo electrónico ciegodeportista.com o al número 246-110-8646.